No se ve No se ve No, para que me la mante ahora es que no es que no se ve la cámara No, no se ve que no? lo puedo hacer pa decir un bosño lo puedo hacer agarra al mecánico una vez me voy a dar el chico yo me voy a dar el chico me voy a dar el chico me voy a dar el chico y me voy a dar el chico No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.